Una mujer demasiado larga Con potente aliento, alcohol Se puso gentilmente junto a mí Y una mujer con el pelo verde Con un escote descomunal me llama Me dice, tú tienes todo y vengo a darte más Te discriminan y el bien es bestia para matar Te discriminan y el bien es bestia para matar Una mujer entre cuero negro Con un aspecto casi espectral Se arrastra gracilmente junto a mí Y una mujer de un 87 Y siente con la mirada y ven más allá Me llama, me dice, tú tienes todo Y vengo a darte más A darte más Te discriminan y el bien es bestia para matar Te discriminan y el bien es bestia para matar Debes discriminar y alguien es vestida 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 para matar